No llego en mi casa, una mujer para la ventana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche había otro, un coche grab, montaste su moto, un lindo chile, una de galletas, y te envió su montoneta, y te marchaste con el mono del chino, pero ni me saqué tan. La, 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 y por eso tú eres garucha, retrechera, abeja, envergaja, culera, guaricha, maracunata, luchara mío, maracunata, maracunata, no, y con el mono de la moto de la nube que tenía y le ponía serenata. ¡Gracias por ver el video! No llego en mi casa, una mujer para la ventana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche había otro, un coche grab, montaste su moto, un lindo chile, una de galletas, y te envió su montoneta, y te marchaste con el mono del chino, pero ni me saqué tan. La, 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 la Y con el mono de la mata de la noche que tenía me ponía serenata, sí señora.